Precio del caldo de gallina, sin presa 8 soles, con presa 12 soles, con limón 50 soles, ¡ay no! Cambio por un terreno ¿Qué? ¿Cómo que no? Este domingo la tínca te premia con 10 kilos de limones ¡Qué buena noticia! Secuestran a Firulais por llevar collar carísimo ¿Estabas preparado para eso hijo de perra? Cuando tenga dinero no diré nada, pero habrá señales La maestra del kinder agarrándome porque ya se iba mi jefa ¡No, no! ¡Es el cielo todo! Cuando vas al camión y te pegas con la ventana e intentas disimular ¿Cómo que Goku y Venezuela son uno mismo? Con razón siempre tenía hambre De un solo golpe lo mataste ¿Cómo le haces para que no se te pegue el huevo? Me baño seguido Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar Mano, baja rápido al tono, hay buenos locos, lo que encuentro Ya decía yo En visto, hola perdido Esto no me gusta Peso pluma Peso un chico Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el señor Estamos en cirugía En baboso Perdón señor Algo me dice que muchas personas morirán Estos pudimos ser tú y yo Pero preferiste irte con el Brian Yo conquistando una muda Las mudas se oyen Hoy pendejo ¡Qué buena noticia! Cuando vas a su trabajo a sorprenderla Pero el sorprendido eres tú ¡No, no! De eso salió muy mal ¿Es difícil pensar que vaya a salir algo peor de lo que ya está? Doctor, ¿cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús ¿Entonces me morí? No, soy Jesús el que barre Ahora viene el doctor Como lo ves en el catálogo Como le quedó a tu marido Viejita, ya regresé Tenía razón Su primo era su marido Alan, eres tan pendejo Que no te puedo insultar Te quiero Porque eres muy maduro Yo en YouTube Tutorial Cómo hacer la teletransportación de Goku Cuando tu papá está viendo la televisión Y alguien la apaga Cuando eliminaste a todo el ganado Por una relación que no funcionó ¡No, no! ¡Qué lindo la luna! Voy a sacar una foto En mi ojo En mi celular ¿Cómo sacaste la primera foto? Con su ojo ¿No ves? ¡Jejeje!